Gracias por esperar. Bueno, pues vamos a iniciar este taller. Son de los asuntos más recurrentes que atendemos aquí en la Procuraduría de la Casa del Contribuyente. Es un caso práctico que tiene salarios, arrendamiento, intereses, dividendos y demás ingresos. Vamos a platicar el caso práctico de Jimena. Jimena, bueno, es un nombre ficticio para el caso del ejemplo práctico. Y bueno, en el caso de Jimena, pues tiene ingresos, como ya lo comentamos, por salarios, por arrendamiento, por intereses, por dividendos nacionales, dividendos extranjeros, operaciones financieras derivadas. Tenemos un total de ingresos totales de 482.519, en el cual sus ingresos simulables corresponden a 483.516. En el caso del 2016, tiene detenciones para los pagos regionales por 996.419. Bueno, bueno. Por los distintos regímenes fiscales, pues estamos obligados a presentar la declaración anual y realizar el cálculo. Dentro del 150, bueno, los ingresos que tienes por salario, por actividad empresarial, por arrendamiento, por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, por intereses, por dividendos de los demás ingresos, a ellos les vas a restar las deducciones autorizadas conforme al régimen fiscal. Y en su caso, bueno, la utilidad grabable respecto a actividad empresarial o servicios profesionales. En el caso de arrendamiento, cuando las deducciones sean mayores a sus ingresos, pues tenemos un exceso de la deducción por arrendamiento. Y también lo que es la pérdida por enajenación de bienes, pérdida por intereses, restámula de deducciones personales, se nos va a dar nuestra base grabable. A esta le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152. del cual, pues nos va a dar el impuesto del ejercicio, del cual nosotros vamos a poder aplicar o acreditar los pagos provisionales, las atenciones de salarios, servicios profesionales, arrendamiento, el acreditamiento del IES arreparado en el extranjero, el IES arreparado por dividendos y los ingresos no acumulables, que eso se refiere cuando tenemos un pago por separación, una enajenación de bienes, donde aplicamos una tasa efectiva. Y bueno, el resultado en la acumulación de los ingresos, pues nos va a dar un impuesto a cargo o un saldo a favor. Ok. Ahora, este, tenemos, como ya comentamos en el cálculo anual, podemos realizar la aplicación de pérdidas. Y en relación con la aplicación de pérdidas, pues tenemos, como ya comentamos, la disminución de las deducciones cuando excediendo los ingresos por arrendamiento. Bueno, estas, esta disminución la podemos nosotros realizar únicamente con los demás ingresos que debamos acumular en la declaración anual solamente en ese mismo año, excepto en los casos de salarios, servicios profesionales, salarios, actividad empresarial. Igual también la disminución de las pérdidas por intereses. También las vamos a poder disminuir de los demás ingresos acumulables, de igual manera, excepto en los servicios profesionales, salarios, actividad empresarial. Las pérdidas que no se hubieran podido disminuir en el ejercicio se van a poder aplicar en los cinco ejercicios siguientes. Ok. Tenemos también las pérdidas por enajenación de bienes y muebles. Estas pérdidas también las podemos aplicar con los demás ingresos en el ejercicio, igual, excepto salarios, servicios profesionales, actividad empresarial, y se van a poder disminuir en la declaración anual de ese mismo año o bien en los tres años siguientes. Tenemos también la aplicación de la pérdida por actividad empresarial y profesional. Esta se obtiene cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio son menores a las deducciones autorizadas en el mismo periodo. Esta pérdida se va a poder disminuir en la utilidad fiscal determinada en los términos de esta misma actividad, según sea el caso, y en los diez ejercicios siguientes hasta votar. ¿Cuál es el efecto de aplicar estas pérdidas? Bueno, pues el resultado que tengamos en la declaración anual, pues vamos a determinar un impuesto a cargo del ISR menor o bien vamos a obtener un saldo a favor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en relación de la aplicación. En este caso, el exceso de deducciones en arrendamiento. ¿Qué pasa? Si mis ingresos por arrendamiento son de 580 mil, menos mis deducciones autorizadas, que son de 585 mil 600, tenemos igual el impuesto a priori de 23 mil 900, vamos a tener un exceso de deducciones por arrendamiento de 29 mil 500. Como este lo comentamos, pues lo podemos aplicar de los demás ingresos, como es enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Y este solamente lo vamos a poder aplicar únicamente en el mismo ejercicio. Tenemos la pérdida por intereses. En el caso de que tenemos ingresos por una inversión y no está generando interés, bueno, cuando el ajuste por inflación es mayor a los intereses nominales, tenemos una pérdida por intereses. En este caso, tenemos unos intereses nominales de 76 mil 500, menos un ajuste por inflación de 89.300, nos da una pérdida por intereses de 12 mil 800. Esta pérdida la podemos aplicar contra los intereses reales obtenidos dentro del mismo ejercicio, y de resultar un remanente lo podemos aplicar con los demás ingresos. Igual, sería de enajenación de bienes y percibimos en ese ejercicio, adquisición, intereses, dividendos de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Ok. También tenemos la pérdida por enajenación de bienes. Cuando vendemos un bien inmueble, bueno, en este caso aquí, el precio de enajenación fue de un millón 200 mil. Tenemos el costo de adquisición actualizado, es de un millón 354 mil 100. Otros gastos, otras deducciones autorizadas, como puede ser gastos notariales, comisiones, y el impuesto por adquisición. Y nos da una pérdida enajenación de 389 mil 700. Esta la vamos a tener que dividir hasta 10 años. En este caso fueron 8 años, y bueno, nos da una cantidad de 48 mil 712. punto 50, la cual pues la vamos a poder disminuir de los demás ingresos en arrendamiento, adquisición de bienes, intereses, dividendos, y de los demás ingresos que tengan las personas físicas. Ahora bien, vámonos al caso específico de Jimena. Al momento de presentar la declaración anual, lo primero que nosotros vamos a visualizar es la pantalla del perfil del contribuyente. En esta pantalla tenemos que seleccionar los ingresos que hayamos percibido en el ejercicio. Es muy importante que nosotros capturemos la información, o bien pongamos o seleccionemos los demás ingresos. Les voy a poner un ejemplo. Tuvimos un caso en Prodecon, donde un contribuyente me señaló que presentó la declaración anual. No obstante, cuando la autoridad fiscal presentó la solitud de devolución, esta fue rechazada. Y el motivo fue porque el contribuyente no consideró la totalidad de los ingresos que percibe en el ejercicio. Y esto fue porque la información que está precargada en el aplicativo, no toda está precargada. Si tenemos otros ingresos que declarar, los tenemos que seleccionar. Que es el caso de Jimena, que tuvo ingresos por operaciones financieras y también tuvo ingresos por dividendos en el extranjero. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, por declarar. Sí. Ok, gracias. Ok. Vamos a iniciar con la preparación de la declaración anual. Una de las mejoras que tuvo el aplicativo en este ejercicio fue contar con una ventana donde nos informa la fecha en que fue actualizada la información. Esta ventana nos apoya o tenemos la certeza en relación a los conceptos que ya fueron actualizados. Como ustedes pueden visualizar, en la mayoría todos fueron actualizados en marzo o febrero del 2024. En el caso de las deducciones personales, tiene una fecha del 10 de diciembre de 2023. ¿Por qué motivo? Bueno, cuando nosotros verificamos el visor de deducciones personales, ustedes pueden visualizar un detalle de las deducciones personales. Y este es el último, la fecha que aparece aquí corresponde al último comprobante de las deducciones personales. Ahora bien, vamos a iniciar con el llenado de sueldos y salarios. En este apartado, pues tenemos que revisar que la información sea correcta y que coincida con el visor de nómina y con las cantidades o los ingresos que efectivamente percibimos en el ejercicio. En el caso que hemos tenido un PRODECO fue de un contribuyente que tenemos en esta semana donde, de acuerdo a los ingresos que recibió, había percibido 900 mil pesos y solamente había percibido esos ingresos y únicamente con el cálculo directo le daba un saldo a cargo de 30 mil pesos. Nos comentó que él no reconocía esos ingresos, entonces le solicitamos que hiciera un cruce de su CFD y de nómina con los estados de cuenta para verificar en dónde estaba el hedor y en su caso, pues apoyarle para solicitar, en este caso, al retenedor que modifique o corrija esos comprobantes. Bueno, en el caso de Jimena tiene un ingreso anal de 416 mil 012. Revisamos con ella y ya sabes que estos ingresos sí los reconozco. Entonces, como ustedes saben, en este apartado nos va a preguntar si reconocemos esta información que está precargada. Si la reconocemos, le vamos a indicar, vamos a seleccionar que sí. Al momento de seleccionar que sí, inmediatamente en el apartado de agregar en donde acepta si reconoce la información precargada, se va a indicar la palabra sí. Muy bien. Esta es una de las preguntas que nos realizan de manera recurrente. ¿Qué pasa con los adultos mayores cuando reciben una pensión de bienestar? ¿Es un ingreso acumulable en la declaración anual? No. Al tratarse de un apoyo gubernamental, este solamente, o sea, no se considera un ingreso, eso está establecido en el artículo 90 de la ley de IES. Ahora, estos apoyos gubernamentales que pueden dar tanto la federación como las entidades federativas, simplemente los vamos a reportar en la declaración anual como datos informativos. hay un apartado que se llama datos informativos, hay una pregunta que te dice ¿tienes otros ingresos que declarar? Y bueno, en este caso tenemos que poner los ingresos obtenidos por estos apoyos gubernamentales. Como ustedes saben, es un apoyo económico que se da de manera bimestral, lo cual lo multiplicamos por seis y nos da la cantidad de 28,800. Ok, vamos a empezar con arrendamiento. Jimena, en el 2023, percibió ingresos por arrendamiento por una cantidad de 14,000 pesos. Como ustedes saben, en la declaración anual podemos cambiar la opción ya sea por las deducciones autorizadas o bien por la deducción opcional. En este caso, Jimena, al comparar sus deducciones autorizadas, pues le conviene mejor aplicar la deducción opcional. Entonces, elegimos la deducción opcional y además vamos a agregar el impuesto predial. En el artículo 197 del reglamento de la ley de ISR nos establece que las deducciones que no apliquemos en un periodo las podemos hacer al siguiente o bien hasta la declaración anual. Jimena optó por considerar lo que es el impuesto predial hasta presentar la declaración anual. Y bien, tenemos que verificar que en el caso de arrendamiento en el resultado pues si nos corresponda al monto de los ingresos que sean correctos los ingresos acumulables así como también que estén de manera correcta lo reflejado los pagos provisionales que realizan el ejercicio. En este caso sus ingresos manuelas de deducción opcional y lo que es el impuesto predial le da un ingreso acumulable de 8.750 y realizó pagos provisionales de 258 pesos. Ahora vamos con los ingresos del sistema financiero como comentamos Jimena también tuvo ingresos por intereses y que es el interés real bueno pues son los rendimientos o ganancias al cual le vamos a reducir el efecto inflacionario qué pasa en el caso de los intereses nominales cuando excedan del ajuste anual por inflación nos va a dar un interés real que en este caso en el ejemplo que tenemos tienen unos intereses nominales de 405 menos un ajuste anual por inflación de 247 nos da un interés real de 158 ahora bien qué pasa cuando el ajuste por inflación es mayor entonces nos resulta una pérdida ese es el caso sus ingresos nominales son de 3.495 menos el ajuste anual por inflación de 3.709 tenemos una pérdida de 214 pesos y bien en nuestro caso práctico a Jimena le pagaron intereses diversas instituciones que componen el sistema financiero estas instituciones del sistema financiero pues están obligadas a emitir un comprobante fiscal de retención e información de pagos a más tardar el 15 de febrero de cada año el cual pues debe de contener el monto del interés nominal el monto del interés real y en su caso la pérdida determinada así como el impuesto retenido en el aplicativo tenemos que seleccionar el apartado de intereses al seleccionarlo bueno pues vamos a visualizar los montos de los intereses nominales el monto de los intereses reales la pérdida y el impuesto retenido tenemos que revisar que la información esté correcta cruzando con las constancias que nos entregue el sistema financiero uno por uno al momento tenemos que dar validar y guardar al momento que demos validar y guardar como ustedes pueden ver en la parte de abajo pues ya aparecen en el campo de acepta y de conocer la información que todas estas son correctas y bien adicional en esta parte de intereses también aparece el inciso B y el inciso C en el inciso B corresponde al sistema financiero les voy a poner un ejemplo que pasa en el caso de que yo solicito una devolución de un saldo a favor y la autoridad me pague intereses tendría que yo contemplarlo en esta parte del inciso B y es muy importante que lo realicen de manera correcta ya que tuvimos un caso de un contribuyente que lo puso en demás ingresos la autoridad no le devolvió porque no lo había incluido en este campo en relación a las preguntas y respuestas si gustan sería al final con todo gusto las vamos a atender gracias y bueno que en el caso de que yo les comentaba que tuvo una un saldo a favor presentó una solicitud de devolución manual y la autoridad le entregó su resolución esta resolución contiene el monto de los intereses y la retención esta nos va a servir como constancia para poder incluir esa información en el sistema no financiero tenemos también el inciso C que se trata de ingresos por retiros parciales por el seguro de separación individualizado que este solamente corresponde a los empleados del sector gobierno que en el ellos tienen bueno se tiene derecho a realizar retiros parciales y si se realiza pues tienen que determinar una tasa promedio esta tasa promedio va a corresponder de los últimos cinco ejercicios que sería del 2018 al 2022 donde vamos a sacar las tasas del impuesto del ejercicio entre la base grabable la vamos a promediar y ese al monto del interés real lo multiplicamos la tasa promedio que es la cantidad que debemos de pagar bueno ahora vamos con las pérdidas por intereses Jimena ¿qué creen? Jimena vino a Prodecon en el 2022 y nos informó que en el 2021 había tenido una pérdida y en el propio 2022 también tuvo una pérdida de 16.100 ahora en la lámina anterior pues vimos cuál era el monto de los intereses de sector financiero en este caso nos da un total de 27.187 en el cual tuvo una pérdida del ejercicio de 266 como ya lo comentamos si en el mismo ejercicio tenemos intereses y también tenemos pérdidas los podemos aplicar al final el resultado pues nos da ya el total de los intereses reales acumulables que son de 26.921 y bueno en el aplicativo aparece el apartado de pérdidas de ejercicios anteriores estas pérdidas nosotros ya las habíamos contemplado en la declaración del 2022 incluso fue una mejora que hubo en ese año donde podíamos llevar un control de estas pérdidas y aquí las tenemos vamos con la pérdida del 2021 bueno dentro del monto de los ingresos acumulables tenemos también en el caso de las pérdidas nos aparece el cuadrito de las pérdidas que ya nosotros habíamos contemplado del 2021 y 2022 para poder actualizar estas pérdidas al momento de dar clic en pérdida actualizada nos dice que primero pues tenemos que editar el campo para poder aplicar las pérdidas ahora bien en el caso del 2021 nosotros ya habíamos considerado esa pérdida les voy a comentar para actualizar la pérdida fiscal tiene que ser el último mes del ejercicio en que ocurrió y lo vamos a actualizar hasta el último mes de la gestión que la vamos a aplicar pero que pasa con la del 2021 como nosotros ya la habíamos aplicado la habíamos plasmado en la declaración anual del 2022 pues ya está actualizada al 2022 entonces tenemos que considerar los índices de diciembre de 2022 contra diciembre de 2023 para actualizar la pérdida que fue lo que ya seleccionamos los factores de actualización y bien ahora vámonos con la pérdida de 2022 como esta fue en 2022 pues bueno tenemos que utilizar los índices de diciembre de 2023 entre diciembre del 2022 del cual pues nos va a dar un factor que es de 1.0466 y ya tenemos nuestra pérdida actualizada de 16100 en el en cada cuando vayamos a aplicar una pérdida nos va a aparecer un cuadrito donde nos va a indicar oye de esta pérdida cuándo va cuánta qué cantidad vas a aplicar en la lámina anterior del monte de los 26921 pues vamos a 551 nos va a dar todavía una un remanente una cantidad que debemos nosotros que pagar o bien es el ingreso acumulable no obstante tenemos todavía una pérdida del 2022 entonces igual ya hicimos el procedimiento la actualizamos y de aquí como la pérdida es mayor pues solamente vamos a aplicar solamente hasta el tope que tenemos bueno el de la pérdida el ingreso acumulable y nos va a quedar un remanente este remanente lo vamos a poder aplicar con los demás ingresos que tuvimos en el ejercicio pero como ya comentamos excepto salarios honorarios o actividad empresarial bien en esta lámina se visualiza la información de las pérdidas en 2021 tenemos tenemos una pérdida de 16.551 ya actualizada desde 7.322 la estamos aplicando comentamos en relación a los intereses que teníamos que teníamos y 2022 que aplicamos la totalidad de la pérdida que tuvimos en 2021 por 17.322 y por 2022 9.599 que es la cantidad que tenemos respecto a este ejercicio como un interés acumulable de 26.921 de acuerdo a las pérdidas actualizadas tenemos 34.172 por lo cual todavía tenemos un remanente de 7.251 el cual lo vamos a poder disminuir de los demás ingresos gracias bueno también Jimena tuvo ingresos por dividendos nacionales bueno como ustedes saben los dividendos pues son las ganancias o utilidades que se reciben de una empresa y se reparten entre los socios accionistas prevé autorización de la junta directiva también se consideran dividendos los que son pagados por los fondos de inversión o por las sociedades que cotizan en el mercado de capitales mexicanos estas instituciones o en este caso sociedades que distribuyen dividendos deben emitir un comprobante fiscal el tal debe señalar lo siguiente monto de los dividendos distribuidos el impuesto pagado por la sociedad distribuidora monto de los dividendos acumulables y el impuesto adicional sobre dividendos este es un pago definitivo que este fue a partir del 2014 en el cual hubo una reforma a la ley se adicionó que deben de pagar el 10% como un pago definitivo y no es acreditable y bien si estos dividendos provienen de la cuenta de CUPIN si ya pagaron un impuesto en este caso Jimena pues tuvo dividendos nacionales el monto del dividendo de utilidad es la por la cantidad de 493.10 y aconsejando el monto del dividendo acumulable nos da 704.44 que es aplicando en el factor de 1.4286 y bueno el monto del 10 será acreditable nos da la cantidad de 211.33 y el impuesto adicional que ya comentamos que es el 10% es de 49.31 ahora bien si Jimena quiere acreditar el impuesto que pagó la sociedad va a tener que sumarlo al dividendo para poderlo aplicar en la declaración ya debe venir precargada esta información en el caso de que no coincida con el comprobante fiscal la tendríamos que eliminar y volver a agregar como yo les comentaba para que pudiéramos acreditar el impuesto pagado por la sociedad viene una pregunta dice si opta por acreditar el ISR que pagó por la sociedad se debe señalar que sí ahora bien tenemos que revisar que la información sea correcta y aceptar si se reconoce anual la información que está precargada ahora en el caso que yo les comentaba si el dividendo no está no está correcto entonces tenemos que eliminarlo y volverlo a agregar cuando agregamos un registro ustedes van a poder visualizar un reglo que se acepta si reconoce la información va a aparecer que fue agregada esa información también Jimena tuvo ingresos por dividendos en el extranjero estos bueno se deben de acumular dicho ingreso en el capítulo noveno del título cuarto de personas físicas de los demás ingresos que obtengan las personas físicas y también les permiten acreditar el impuesto que pagaron sobre la renta en el extranjero y bueno en el caso de que lo quieran acreditar pues lo tienen que acumular al ingreso ¿qué sucede? lo que nos pide la autoridad oye ese ingreso que tú recibiste en el extranjero ahora acumula acumula el impuesto que te retuvieron y aplícale la tarifa del 152 sobre ese ingreso que tú recibiste en el extranjero yo lo que únicamente te voy a permitir acreditar es hasta el límite por esa cantidad que tú recibiste si lo hubiera recibido aquí en territorio nacional le vas a aplicar la tarifa del artículo 152 y solamente vas a poder acreditar esa cantidad por ejemplo si yo hago el cálculo sumando vamos a poner que son 10.000 que fue el dividendo más 1.000 son 11 aplico la tarifa del 152 y si ahí me da un impuesto que conforme a ese ingreso de 500 y a mí me retuvieron 1.000 en este caso solamente puede acreditar hasta 500 que es el límite que es la cantidad que en un momento si yo lo hubiera percibido aquí en México es lo que yo me permite acreditar solamente por el impuesto aplicando la tarifa del artículo 152 en el caso de que hubiera un acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero en el perfil tendríamos que señalar o considerar la pregunta respectiva de que tuvimos un ingreso en el extranjero y que hay un impuesto acreditable al momento de que nosotros seleccionamos esa pregunta en los demás ingresos se va a habilitar un apartado que es el impuesto pagado en el extranjero en este apartado vamos a poner el ingreso que obtuvimos en el extranjero lo que es el impuesto pagado para que nos dé la suma del impuesto el ingreso acumulable y bien si tuviéramos pérdidas más bien no pérdidas sino un impuesto acreditable pendiente este lo podemos nosotros acreditar aquí en esta declaración eso nos lo establece el artículo quinto de la ley del impuesto sobre la renta este impuesto que en su caso en algún ejercicio por el límite lo tuvimos ahí o bien no lo pudimos acreditar lo vamos a poder acreditar en los 10 ejercicios siguientes y bien en el caso de las sociedades recientes en el extranjero que distribuyen dividendos y que sea a través de un intermediario financiero ya sea también incluido los fondos de inversión nos deben emitir un comprobante donde se señale el monto del dividendo distribuido el IES repagado y en su caso el impuesto definitivo en este caso en el caso de Jimena solamente tuvo el monto del dividendo que es de 1098 y un impuesto el impuesto adicional que es el 10% que es el impuesto definitivo y el monto del IES acreditable bueno pues no le retuvieran ningún impuesto en el extranjero también Jimena tuvo ingresos por operaciones financieras derivadas en el artículo 16a del código fiscal nos dice que se entiende por operaciones financieras derivadas para efectos fiscales y bueno pues son instrumentos financieros en los cuales están referidos a la compra o venta a futuro de mercancías acciones títulos valores divisas u otros bienes y bueno que están referidos a una como decimos a la compra venta y que bueno y estos se van a liquidar de acuerdo a las diferencias entre su valor al inicio de la operación y al importe que tengan a una fecha determinada o bien a la fecha de vencimiento en el caso de las operaciones financieras derivadas pues tenemos varios instrumentos de operaciones financieras derivadas no obstante en la ley bueno tenemos operaciones financieras de deuda y operaciones financieras de capital las de deuda pues están referidas a tasas de interés títulos de deuda o al índice nacional de precios al consumidor y las de capital están referidas a otros títulos como mercancías divisas canastas o índices accionarios en la ley del impuesto sobre la renta se establecen dos tratamientos específicos para cada una de ellas en el caso de operaciones financieras derivadas de capital éstas deben acumularse en los demás ingresos y bueno se van a poder disminuir las pérdidas que se generan durante el mismo ejercicio y en el caso de las operaciones derivadas de deuda éstas se consideran un interés y le tenemos que dar el tratamiento establecido en el artículo 20 de la ley del impuesto sobre la renta bien en la casa de bolsa la institución financiera que intervengan en este tipo de operaciones pero le tienen que proporcionar el comprobante fiscal en el que consta el monto de la operación en su caso el monto de la pérdida y en su caso el impuesto retenido en este caso como ustedes pueden visualizar se trata de operaciones financieras derivadas de capital por la cual obtenemos que nosotros acumular en el apartado físicas en este caso tuvo una ganancia de 211.09 no hubo una retención en este supuesto bueno en el caso de estos ingresos que se perciben por operaciones financieras la retención es del 25% no obstante no se está obligado a efectuar alguna retención por este concepto cuando estas operaciones se realizan en mercados reconocidos ya sea la bolsa mexicana de valores el mercado mexicano de derivados o bolsa de valores y los sistemas equivalentes de cotización ese es el caso de Jimena por ese motivo pues no tiene el impuesto retenido es cero y no lo retuvieron el 25% como ya comentamos tanto los dividendos en el extranjero como las operaciones financieras derivadas tienen que ir en el apartado de los demás ingresos estos conceptos son muy comunes que perciban los contribuyentes cuando tienen una inversión en casa de bolsa o sistema financiero cuando tenemos un interés un rendimiento o varios instrumentos de inversión nos puede generar diferentes este diferentes ingresos de acuerdo de acuerdo a lo que invierta en su caso el ejecutivo bien entonces en el caso de los dividendos en el extranjero esto los vamos nosotros a capturar en ingresos obtenidos que son los 1099 y en el caso de operaciones financieras derivadas tenemos un apartado específico en demás ingresos en donde tenemos que señalar la ganancia en su caso la pérdida y bien el impuesto retenido ¿qué pasa si tengo en el mismo periodo una ganancia o una pérdida? como ya lo comentamos las vamos a poder disminuir solamente por estos conceptos y únicamente en el mismo ejercicio por ejemplo si tengo una ganancia de 500 y una pérdida de 600 pues ya no tendría un ingreso acumulable o bien una ganancia de 500 y una pérdida de 300 pues tendríamos un ingreso acumulable de 200 que de manera automática lo leté al aplicativo y en lo que son los ingresos solamente nos va a reflejar los 200 en este caso bueno solamente hubo una ganancia y son de 211 pesos ahora bien dentro del aplicativo tenemos nosotros que verificar que efectivamente coinciden los ingresos como ya lo comentamos son ingresos de divinos del extranjero son por 1099 por operaciones financieras derivadas son de 211 nos da un ingreso de 1310 como pueden visualizar es la cantidad correcta hicimos de manera correcta la captura de estos ingresos bueno ahora vamos con las deducciones personales como ya comentamos pues Jimena tuvo ingresos por salarios arrendamiento intereses dividendos nacionales extranjeros operaciones financieras nos da un total de 482 1924 en términos del artículo 151 del último párrafo tenemos una limitante para las deducciones personales en el cual nos establece que tiene que ser el 15% del total de los ingresos del contribuyente o bien 5 veces la UMA la UMA es por la cantidad de 189.222 el que resulte menor en este caso si multiplicamos la cantidad de 482.924 por el 15% puede Jimena tiene un límite de deducciones hasta 72.438.60 no obstante durante este ejercicio solamente realizó deducciones por 4.674 pero ¿qué pasaría en el caso de Jimena si sus deducciones son de 100.000 pesos? solamente podría aplicar hasta 72.438.70 en el aplicativo de la declaración anual cuando tenemos lo que es el visor de las deducciones personales y también las deducciones personales viene un campo que ahorita vamos a ver donde nos dice cuál es el límite de las deducciones que tengo pendiente por deducir como ya comentamos Jimena solamente tiene 4.674 y tenía un límite hasta 72.488 y si tuviera más deducciones personales que agregar bueno todavía tiene un pendiente de deducir de 67.764 que se lo vamos a visualizar en la siguiente lámina monto total deducible es de 4.674 y monto total por deducir que son de 67.764 cuando nosotros modificamos los ingresos tenemos que dar clic en el botón actualizar para que esta cantidad se vaya actualizando y corresponda al monto correcto a deducir en este caso Jimena solamente tuvo honorarios médicos por 3.150 y también tuvo pago una prima por seguro de gastos médicos de 1.524 lo que corresponde a un total de 4.674 ahora bien vamos con la aplicación de pérdidas por intereses como ya comentamos teníamos más mayores pérdidas que los intereses acumulables en esta lámina que les estoy poniendo en el caso de intereses tenemos ingresos acumulables de 26.763 de los cuales aplicamos también la misma cantidad tenemos son mayores mis pérdidas pero solamente vamos a aplicar los 26.763 y respecto a los demás ingresos pues vamos a aplicar la diferencia que si se acordarán teníamos arriba de 7.000 pesos en este caso bueno pues vamos a aplicar pérdidas en arreglamento de 5.395 de los dividendos nacionales por 704 de los dividendos en el extranjero de 1.099 y de las operaciones derivadas de 211 ahora bien vámonos al cálculo de la declaración anual en este cuadro pues en esta lámina pues tenemos el cálculo de manera manual y el que nos realiza el aplicativo el cual coincide donde tenemos los ingresos acumulables de 400.695 la pérdida que teníamos pendiente de aplicar y que la vamos a poder aplicar con los demás ingresos menos las deducciones personales pues nos va a dar nuestra base grabable a la cual le vamos a aplicar la tarifa en el artículo 152 y nos da un impuesto del ejercicio de 63.326 menos los pagos provisionales de arrendamiento menos el impuesto retenido por salarios y los demás ingresos y menos el ISR crédito por dividendos nos da un saldo a favor de 33.572 al momento de la parte de la determinación del impuesto pues se nos va a habilitar el campo de pérdidas que vamos a aplicar con los demás ingresos excepto salarios o actividad empresarial y profesional y bueno les puse este cuadrito como ya comentábamos teníamos un remanente de una pérdida y además tenemos otros ingresos acumulables que no son salarios y que no es actividad empresarial y profesional estos ingresos acumulables nos da un total de 10.764 de manera automática el aplicativo los reconoce y dice oye sabes que pues tienes todavía 10.764 de los cuales pues vas a poder aplicar la pérdida que tenías pendiente y bueno aquí nos hace este como una resta oye si estás aplicando los 7.251 pues todavía tienes un monto máximo por aplicar de 10.513 en el caso de que tuviéramos mayores pérdidas y bien bueno pues ya terminamos con la declaración y una pregunta que me han hecho mucho oye en el apartado de pago porque dice pago y a favor me pues me bueno se presta confusión y ya les comenté que no este es el resultado en este apartado que dice pago puede ser a favor o a cargo en el caso de que fuera a cargo nos va a poner la cantidad inclusive si tuviéramos algún estímulo lo podríamos aplicar y bien si queremos optar por pagar en 6 parcialidades nos habilitaría a los campos para que yo pueda optar por pagar de 2 a 6 parcialidades bueno ya que tenemos la cantidad a favor solamente les vuelvo a repetir en el campo de apartado de pago simplemente nos va a mostrar el resultado ya sea un saldo a favor o un saldo a cargo una vez que realizamos la declaración pues lo más importante es que la revisemos previo a enviar entonces podemos revisarla cotejar la información como ya lo comentamos con el visor de nómina de nómina para el trabajador en el caso de las deducciones pues también tenemos el visor de nómina de deducciones personales y también cotejar con la información que nos han proporcionado de los comprobantes fiscales por los demás ingresos que percibimos en el ejercicio y bien como es un saldo a favor pues podemos solicitar la devolución automática que esto es una facilidad que sale año con año que basta con que nosotros seleccionemos que es una devolución y que más bien nos van a preguntar qué deseamos hacer con ese saldo a favor y tenemos varias opciones puede ser compensación puede ser devolución o viene por el momento no no este sé que voy a hacer con ese saldo a favor le puedo poner sin selección ahora en este caso pues Jimena va a solicitar la devolución va a seleccionar devolución ahora si yo solicito la devolución en la declaración anual pues esto procede de manera automática sin que yo tenga que presentar un trámite posterior o bien la devolución manual a través del FED que es el formato electrónico de devoluciones y esta facilidad la podemos nosotros aplicar a más tarde del 31 de julio hay que recordar que la declaración anual se tiene que presentar a más tarde del 30 de abril no obstante si tengo un saldo a favor este pueda proceder de manera automática cuando se ejerza esta opción a más tarde del 31 de julio y bueno en el caso de Jimena como ya comentamos le resultó un saldo a favor de 33 mil 31 mil 573 y bien en el como vemos el saldo es mayor a 10 mil pesos como sabemos si es menor a 10 mil podemos utilizar la contraseña no obstante si el saldo es mayor de 10 mil pero hasta 150 mil pesos y ya tenemos precargada o seleccionamos la clave interbancaria que ya está precargada por la autoridad fiscal podemos enviar la declaración con la contraseña en esta semana también acudió un contribuyente señalándonos que el saldo a favor era de 11 mil 800 no obstante que la clave interbancaria que venía precargada en el aplicativo la había cancelado entonces para que proceda a la devolución forzosamente tiene que tramitar su firma para poder enviar la declaración y obtener su saldo a favor y bien una vez presentada la declaración tenemos nosotros podemos consultar en un aplicativo el estatus de la devolución automática hay dos formas para poderlo consultar esto sería tenemos que seleccionar primero del lado superior izquierdo personas posteriormente devoluciones y compensaciones y seguimiento a los trámites en este caso seguimiento de trámites y requerimientos o bien igual también nos vamos a devoluciones y compensaciones a devolución seleccionamos devolución y nos va a aparecer la primera opción que es devolución automática del ejercicio 2023 tenemos que ingresar con nuestra contraseña o con la firma y bueno en el caso de la consulta de tramites se va a desplegar en el caso del tipo de solicitud qué tipo de solicitud es la que queremos consultar en este caso es devolución automática tenemos que señalar el ejercicio que en este caso es 2023 y en seleccione ahí nosotros vamos a poder verificar si está en proceso de validación si esta ya fue pagada o bien fue rechazada qué pasa cuando fue rechazada esta solicitud de devolución en esta misma aplicación nos aparece la descripción en relación a cuál fue el rechazo de la autoridad y cuál es la acción correctiva que tenemos que hacer si la devolución es autorizada o se autoriza parcialmente la aplicación se muestra los motivos y las acciones que debemos de llevar a cabo para solventarlas los más los casos más comunes que tenemos es cuando existe diferencia en la información correspondiente a los ingresos a las retenciones a las erogaciones a los deducibles o estímulos ahora bien en el caso de que nos indiquen que la acción correctiva es presentar una declaración complementaria para subsanar las inconsistencias lo podemos realizar y claro como ya comentamos que el proceso de devoluciones automáticas es hasta el 31 de julio presentamos la complementaria y esta complementaria también va a entrar durante ese proceso ahora bien si de entrada la autoridad nos dice que para que proceda el saldo a favor requiere que nosotros acompañemos la documentación por ejemplo los FDI de nómina o las deducciones personales tenemos que presentar la solicitud de devolución a través del formato electrónico de devoluciones que eso es a través del buzón tributario en el cual tenemos que acompañar toda la documentación que sirvió de base para presentar la declaración anual en el supuesto de que la autoridad limita un requerimiento de la información de documentación en un plazo no mayor de 20 días posteriormente a la presentación de la solicitud PRODECON te puede apoyar a elaborar un escrito para el desagudo del mismo ajuntando la documentación solicitada aquí es importante a veces nos llega ya sea a través de los medios de contacto que nosotros señalamos en el buzón tributario ya sea a través del correo electrónico bien por teléfono es más como por teléfono nos diga el SAT tiene una notificación para ti la tenemos que revisar para conocer la información qué información o qué documentación nos está requiriendo el SAT y tenemos un plazo de 20 días para poder atenderlo y que continúe el proceso para la devolución y bien también tenemos la facilidad para el pago en parcialidades también ya tuvimos un contribuyente que nos comentó ya que cree que me dio 12 mil pesos a pagar en la declaración anual la envíe pero no cuento con la solvencia económica para pagarlo ahorita qué puedo hacer bueno pues podemos presentar una declaración complementaria antes del 30 de abril la declaración complementaria se pone por modificación de obligación y en el apartado de determinación o pago señalamos que lo vamos a realizar en 6 parcialidades puede ser de 2 a 6 parcialidades y bueno las condiciones o los requisitos para que pueda optar por esta facilidad es que se presenta la declaración en tiempo informe es decir a más tarde el 30 de abril del 2024 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo al momento que presentamos la declaración anual si nos vamos al curso de recibo vamos a poner a obtener las líneas de captura de las parcialidades en este caso aquí el contribuyente optó por 6 parcialidades en cada una de estas líneas de captura viene la fecha límite del vencimiento para realizar el pago y bien ¿qué pasa si yo no realizo el pago de estas 6 parcialidades? bueno pues la autoridad fiscal nos los va a requerir de manera inmediata y cuando no lo hayamos cubierto inclusive pues vamos a tener que pagar recargos por el atraso y bueno en el caso de que hayamos optado por pagar las 6 parcialidades la última tenemos que pagarla más tarde el 30 de septiembre de 2024 igual me pueden preguntar oye Gloria ¿qué pasa? fíjate que pues ya tengo un dinero y ya quiero pagar ya no quiero pagar en 6 parcialidades pues también tenemos esa facilidad de pagar de manera anticipada esas parcialidades tenemos que hacer una solicitud a través de un formato y solicitar a la autoridad que queremos pagar sabes que ya quiero pagar antes no hasta el 30 de septiembre perdón 30 de septiembre bueno ya va a determinar el saldo insoluto y nos va a generar la línea de captura para poder realizar este trámite es en términos de la ficha 294 del código fiscal de la federación y se llama solicitud de formato para el pago de contribuciones en línea de captura anticipada en términos de esta ficha de trámite y bien bueno terminamos con el caso práctico les agradezco su atención y bueno nuestros servicios pues son gratuitos y ya tenemos lo que es orientación asesoría que es así reclamaciones representación y defensa legal acuerdos conclusivos y les quiero reiterar que bueno en este mes en la procuraduría pues el horario se amplió de lunes a viernes estamos laburando de 9 a 5 de la tarde y todos los sábados de 9 a 3 esto es con previa cita ustedes pueden ingresar al portal de PRODECON y pueden generar su cita para que los podamos atender con mucho gusto ahora vamos a iniciar con las preguntas y respuestas permita mi momento por favor gracias 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 ok respecto de las preguntas que nos han realizado es cómo se aplica si tengo pendiente de aplicar un saldo por la pérdida de intereses como ya lo comentamos este en el 2022 teníamos la opción de nosotros ya lleva el control de las pérdidas de todos si no lo hicimos lo podemos hacer en esta declaración nos deja agregar las pérdidas tenemos que irnos a las declaraciones de los 5 ejercicios 2018 19 20 21 22 si tuvimos una pérdida y tenemos un remanente las podemos aplicar en este ejercicio claro las tenemos que ir agregando en el aplicativo las tenemos que actualizar y de ahí bueno dependiendo del monto del ingreso o de interés real las vamos a ir disminuyendo dice si tengo ingresos por salarios y también por reciclo ¿qué declaración debo presentar primero? bueno en este caso no hay problema las pueden presentar en un solo momento o bien de manera separada acordémonos que son dos aplicaciones distintas dos plataformas distintas una en el caso de salarios y demás ingresos al cual le vamos a aplicar la tarifa del 152 y acordémonos que en el caso de reciclo pues se aplica una tasa dependiendo del monto de los ingresos que va del 1 al 2.5 5% que dice en datos informativos en apoyo por el bienestar aparece precargado el importe o uno lo tiene que anotar efectivamente esa son datos informativos nos da bien información precargada lo tenemos que anotar lo que yo les decía el monto que se tuvo del bimestre lo multiplicamos por 6 y es la cantidad que tenemos que anotar en datos informativos dice si la persona recibe ingresos por varios rubros a excepción de sueldo aplica las deducciones personales claro por supuesto pueden aplicarle esta estas deducciones personales aplican a salarios además ingresos arrendamiento actividad empresarial solamente no aplican deducciones cuando personales cuando estamos en el régimen simplificado de confianza bien ahora vamos con las demás preguntas dice realicé la adquisición de unos lentes graduados y el comprobante fiscal es por la cantidad de 3.800 porque la declaración anual solamente me están considerando la cantidad de 2.500 en el caso de lentes ópticos para corregir defectos visuales incluido el armazón solamente podemos deducir hasta un monto de 2.500 este es ya sea para el contribuyente para su esposa esposo sus hijos o sus padres dicen en el ejercicio 2023 realicé varias deducciones personales y no están contempladas en la declaración anual ¿cómo puedo verificar cuál fue el motivo? una herramienta muy importante es el visor de las deducciones personales dentro del visor de las deducciones personales al darle clic en consultar en detalle total de deducciones va a desplegar un archivo en Excel en ese archivo en Excel existe una columna que se llama motivo de no clasificación observaciones y ahí nosotros vamos a poder verificar por qué no la clasificaron como una deducción personal lo más recurrente es que realizamos el pago en efectivo acordémonos que en el caso de honorarios médicos y gastos hospitalarios tiene que ser a través de por medio bancarizado es decir tarjeta de crédito débito transferencia electrónica dice en el 2023 efectuó un gasto hospitalario y detecté que no estaba precargado al revisar el comprobante en la forma de la forma de pago señalaron la clave 99 por definir y siendo que lo pagué con mi tarjeta de débito ¿qué puedo hacer? bueno es un error en el cual al momento que emitieron el comprobante debieron haber señalado que la forma de pago era con tarjeta de débito y bueno le dejaron la clave 99 por definir en este caso lo podemos agregar en la declaración anual no obstante pues la devolución no va a proceder de manera automática de manera paralela pues tenemos que presentar la solicitud de devolución manual acompañando los comprobantes así como el estado de cuenta en donde se compruebe que efectivamente el pago se realizó con tarjeta de débito dice solicitar los comprobantes fiscales a una casa de bolsa correspondiente a los ingresos por intereses que si bien el ejercicio 2023 me indicaron que en 48 horas me los iban a entregar ya tiene más de 10 días y aún no me los entregan ¿qué puedo hacer? bueno como ya comentamos el sistema financiero está obligado a emitir los comprobantes a más tardar el 15 de febrero de cada año en el cual como ya dijimos pues tiene que contener el monto del interés nominal real la pérdida y el impuesto retenido y bien si no lo han proporcionado pues nosotros podemos ofrecer el servicio de quejas y reclamaciones por esta procuraduría para que les invitan los comprobantes y otra opción que también tenemos es consultarlos en el portal del SAT dentro del portal del SAT hay un apartado en factura electrónica en el campo de cancel y recuperar tus facturas tenemos la opción de consulta del CFDI en la parte superior derecha está el apartado de consulta CFDI y viene retención de información de pagos nosotros tendremos que seleccionar por periodo que en este caso sería en el mes de febrero como ya dijimos que es muy común que esta información la tienen que reportar y de ahí nosotros podemos descargar estos comprobantes fiscales para hacer el cruce con la información que ya viene recargada en el aplicativo dice en el año el año pasado en octubre me liquidaron al realizar mi declaración de ingresos y deducciones los validé con la herramienta de deducciones e ingresos de la página del SAT la validaron y me rechazaron la declaración por inconsistencias en los ingresos y deducciones lo que veo es que no están tomando en cuenta la indemnización ¿qué podemos hacer? bueno hemos nosotros detectado que en el caso cuando realizan pagos por separación no llenan de manera correcta el comprobante fiscal por lo cual bueno pues los podemos invitar a que acudan con nosotros en la procuraduría para verificar ese comprobante fiscal que contenga toda la información correspondiente a pagos por separación debe de contener el número de años de servicio los ingresos exentos el ingreso grabado y el ingreso no acumulable si no viene esa información y en el aplicativo no lo cargó de manera correcta por ese motivo rechazaron la solitud de devolución entonces los invitamos a que acuden con nosotros para poder revisar ese comprobante y en su caso pues presentar la declaración complementaria y en su caso la solitud de devolución manual dice ¿cómo se registran los datos de operaciones financieras derivadas de capital? como ya lo comentamos tenemos operaciones derivadas de deuda que se consideran interés y ese va en el apartado de intereses y las operaciones financieras derivadas de capital lo tenemos nosotros que registrar y acumular en el apartado de los demás ingresos como lo comentamos dentro de ese apartado ya también viene contemplado el de operaciones financieras donde podemos nosotros señalar la gananza a la parida y si tenemos parida las podemos aplicar en ese mismo ejercicio por las utilidades generadas por esas operaciones dice si los dividendos que reciben provienen de COFIN como se declaran igual independientemente de que provengan de COFIN y que hayan pagado un impuesto tenemos que también plasmarlos en el rubro de dividendos también considerando el monto del impuesto acreditable que pues pagó la empresa y tenemos también que considerar tanto el dividendo percibido como el ingreso acumulable y el impuesto acreditable en el comprobante que les dan deben de venir esta información si no la contempla tenemos que solicitarla lo único que debe de venir en el comprobante es si proviene o no proviene de COFIN pero no el tratamiento es el mismo en el caso de la acumulación de los ingresos dice las pérdidas por operaciones financieras derivadas de capital sólo se pueden amortizar con otra ingresos por este concepto en los ejercicios siguientes o también contra los demás ingresos esta es una pregunta muy recurrente estas pérdidas por operaciones financieras derivadas solamente se pueden aplicar contra las ganancias de las propias operaciones y no las podemos nosotros aplicar con los demás ingresos lo único que vamos a hacer si tenemos varios este inversiones si no nos dan operaciones financieras si no hay una ganancia y una pérdida lo único que vamos a hacer como ya les comenté en el caso del apartado de operaciones financieras por un lado ponemos las ganancias y por otro lado las pérdidas y se metea el resultado y en este caso si son mayores pérdidas pues no vamos a acumular nada en ese ejercicio en relación a las preguntas pues son todas agradezco su atención les doy ah bueno aquí tenemos una pregunta de César dice si recibe ingresos por intereses en el extranjero que debo hacer es de Walter ok en el caso de César si recibe ingresos en el extranjero tenemos nosotros que reportarlos en el caso de que sean intereses también van en el apartado de los demás ingresos y tenemos que determinar la ganancia o pérdida cambiaria hay una opción una facilidad para en el caso de que tenga esos intereses o ganancia cambiaria podemos aplicar un factor de acumulación para poder determinar este factor de acumulación inclusive en demás ingresos nos establece cuál opción vamos a elegir y bueno para poder elegir en el caso de que apliquemos el factor de acumulación tenemos que considerar el monto del capital multiplicarlo por el primer el tipo de cambio del primer día del año y multiplicar bueno este caso es en dólares no sé la inversión en dólares por el tipo de cambio nos va a dar ya en moneda nacional y lo vamos a multiplicar por el factor de acumulación que en este caso es cero ok tenemos otra pregunta ¿qué pasa si tengo salarios e intereses y no rebasan de 400 mil pesos pues no estaríamos obligados a presentar la declaración anual bueno por mi parte sería todo este pues nosotros no pueden ingresar al portal de PRODECON podemos nosotros atenderlos y también atender sus dudas a través de los diferentes canales de atención les agradezco mucho su atención y buenas tardes a todos y Gracias por ver el video.